Encuentro una vez en un viejo país Un rey, un noble campesino, le hablo Me dijo trompez con lujos y placeres Si tú me enseñas a vivir feliz El humilde hombre, el hijo no puedo No puedo enseñarte a vivir feliz Tú con tu dinero, tu lujos y tu acerques Jamás podrás vivir feliz El rey yo Vine con tu su dolor El rey yo Vine con tu su dolor